El Consejo Nacional de Vialidad da mantenimiento constante a sus activos para garantizar el funcionamiento y vida útil. En este momento se trabaja en 13 rutas nacionales ubicadas aquí en Pérez Celedón, una de ellas la 243 que comunica con Dominical, otra la ruta 325 que está ubicada en Pedregoso y la ruta 330 en Pejiballe. Las labores consisten en remoción de maleza, descuaje y la remoción de basura y sedimentos que obstruyen los sistemas pluviales. Este mantenimiento mejora la visibilidad para los usuarios, ya que en algunos sectores las ramas impiden ver señales de tránsito o hasta observar otros vehículos en salidas o cruces. El relieve irregular también es un factor importante porque en tiempo de invierno, los sistemas de drenaje como cunetas, canales, alcantarillado y demás elementos deben funcionar perfectamente para evitar que el agua se acumule y afecte estructuralmente las vías. En zonas más rurales no es tanta la basura que se acumula en las rutas, aunque siempre hay, lo que recoge es mucha tierra, hojas secas, ramas y hasta troncos mayores. El horario de estos trabajos es diurno, de lunes a domingo desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde mientras que el clima lo permita. Por seguridad de vecinos, cuadrillas y usuarios, se trabaja con un paso regulado debidamente señalizado. Las labores abarcan todo el largo de las tres rutas, los 33 kilómetros de la 243, los 10 kilómetros de la 325 y 9 kilómetros de la Ruta Nacional 330 en Pejiballe, para un total de 52 kilómetros de rutas limpias. La inversión aproximada que el Conavi realiza en estas rutas asciende a más de 12 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi agradece a los usuarios prestar atención a la señalización de tránsito y mantener bajas velocidades al circular por el sitio para evitar algún accidente.